Pues no que esto ya no iba a suceder en la Ciudad de México, no que ya no existía el cuerpo de granaderos, eso lo dijo Claudia Sheinbaum desde hace mucho tiempo, es más, era una de sus promesas de campaña, lo que acaba de ocurrir hace unas horas en la Ciudad de México, esta agresión por parte de los granaderos que ya no existen, a un grupo de alcaldes de otros cárteles que llegaron al Congreso, alguna intención política tendrían para estar ahí y van a reclamar algo y pues yo creo que a menos que sean muy adoctrinados, creo que tienen derecho a hacerlo, aunque no nos guste, aunque se trate de gente que defiende intereses de otros delincuentes como Felipe Calderón y todos ellos, pues eso no les quite el derecho de que puedan protestar o que puedan ir al Congreso y obviamente el derecho de manifestación y de no ser agredidos, lo que acaba de ocurrir es muy grave porque no tiene ni siquiera un mes Martí Batres en el gobierno de la Ciudad de México y ya pudimos ver la forma en que se va a tratar a la gente cuando intente protestar por algo ahora imagínense, esto se lo hicieron a alcaldes electos de la Ciudad de México ¿qué se puede esperar alguien que no tenga respaldo político como ellos? ahorita todos los panuchos ya salieron todos a condenar la agresión por parte de la policía de Claudia Sheinbaum y de Martí Batres a su alcaldesa pero los ciudadanos no tenemos ese respaldo, nadie va a salir a condenar nada de hecho panuchos y de Morena y todos los del PRI van a aplaudir cuando madreen ciudadanos esta es la hipocresía de Morena, los granaderos, el cuerpo de granaderos jamás dejó de existir porque lo repite y lo repite y lo repite si a cada rato aparecen golpeando en este caso a alcaldes a las muchachas cuando van a protestar, a los jóvenes, a todo el mundo ¿se acuerdan ustedes de la patada que le dio en la cabeza a un granadero a una chica durante una protesta feminista? todos lo vimos y aún así con ese cinismo que le caracteriza a estos delincuentes de la 4T salieron a decir que el cuerpo de granaderos ya no existía ahora que me expliquen qué fue bueno, ya está la teoría de la conspiración de toda la bola de seguidores de Morena diciendo que esto fue armado por el propio grupo de alcaldes para hacer quedar mal al gobierno de la Ciudad de México ¿en serio? o sea ya bájense de su nube esto por más que quieran no pudo ser armado no eran policías disfrazados, no eran ciudadanos disfrazados de policías eran policías de la Ciudad de México o sea que ni cómo puedan justificar esto si en México existiese un poquito de vergüenza Martí Batres tendría que renunciar hoy pero eso no va a pasar y todos lo sabemos porque son igual de cínicos que los que se fueron igual, son exactamente igual este es el nuevo rostro de Miguel Ángel Mancera nada más que ahora se apellida Batres pero es exactamente lo mismo eso que tanto criticaron que hacía Martí Batres bueno pues ya lo estamos viendo ahora perdón Mancera ya lo estamos viendo con Martí Batres les voy a dejar la explicación que dio el payaso este este tipo es un delincuente que no se nos olvide de dónde viene a este tipo lo vimos junto con el líder de la secta de la luz del mundo en el Palacio de Bellas Artes y sabemos que este señor está preso en Estados Unidos por delitos gravísimos de pornografía infantil, de violación este señor fue el que le dio la entrada a ese lugar y lo vimos ahí Martí Batres es un delincuente y lo nombraron secretario de gobierno en la Ciudad de México no se puede esperar nada de un tipejo como este nada diferente esto es lo que es morena y pues bueno nada más hacía falta que lo mostraran una vez más escuchen la justificación tan más peregrina que da el delincuente Martí Batres queremos comentar con ustedes seis puntos relativos a el día de hoy en primer lugar tenemos un periodo extraordinario que se realiza en el Congreso Local de la Ciudad de México dicho extraordinario fue convocado con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios no es una convocatoria unilateral de algún grupo parlamentario o de la mayoría sino que este tiene el aval del PRI, del PAN, del PRD así como del PT, del PES y de Morena hubo consenso en convocar a este extraordinario y también hubo un consenso en cuanto a los temas a tratar en el extraordinario los temas que están ahí fueron los que se consensaron entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso en segundo lugar quiero señalar que hubo una solicitud de la presidenta de la mesa directiva Ana Patricia Báez Guerrero que forma parte del grupo parlamentario del PAN en el Congreso para pedir la presencia de la fuerza pública fuera del recinto legislativo esto por motivo de la realización de este periodo extraordinario de sesiones y en virtud de sus propias facultades hizo esta solicitud en tercer lugar quiero señalar que en el momento cuando ocurrieron acontecimientos que se han comentado en diversos medios de comunicación yo me encontraba reunido precisamente con los coordinadores parlamentarios de los grupos de la oposición del PAN del PRI y del PRD los diputados Cristian Von Roerich Tonatiuh González y Víctor Hugo Lobo no había necesidad de ningún forcejeo bastaba con una llamada que nos hicieran ya sea a mí o a los propios coordinadores para que pudieran acceder los alcaldes a la sesión del Congreso local por cierto en cuarto lugar los alcaldes están citados con la jefa de gobierno los próximos días 2 y 3 de septiembre nos extraña mucho esta situación yo los he recibido a todos los que han querido he recibido alcaldes del PRI del PAN de otras fuerzas políticas de todas las fuerzas políticas en reuniones preliminares previas y la jefa de gobierno señaló desde un momento anticipado que los citaría para platicar a partir del mes de septiembre y así ha sido desde hace varios días ellos tienen la invitación para platicar con la jefa de gobierno y un servidor por eso estamos extrañados de esta postura de esta actitud en quinto lugar hay que señalar que en el punto donde se encontraban los alcaldes estos estaban acompañados de un nutrido grupo de personas cuando el objetivo era que pasaran los alcaldes que los alcaldes pudieran entrar al Congreso entonces vamos a acotejar los hechos para ver qué ha sucedido por otra parte exhortamos a los alcaldes a continuar el diálogo y por supuesto que condenamos la violencia venga de donde venga estamos a sus órdenes para cualquier pregunta YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete